Música 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 ¿Qué fue lo que les pasó? Estaba comiendo y se puso marco Ah ok Música 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 Dime, ¿ya te sientes mejor él? ¿Ya te sientes mejor? Dale para abajo, dale para abajo. ¿Tú sufres del corazón? ¿Sufres del corazón tú? No, no. ¿Y qué fue lo que te pasó? Aquí, nada. ¿Nada? ¿Tú estabas comiendo y te pasó una vaina? ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Explicarle a tu familia qué es lo que pasó? No, no, no. ¿Seguro? ¿Te sientes bien? No, no, no. ¿Tú no sufres del corazón ni nada? No, yo no. Ok. ¿Cómo que tú te llamas? Alejandro. Alejandro. No, no, no. No. ¿Tienes... 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 Gracias por ver el video.